Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 9 de abril de 2023. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro Isaías Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Lectura alternada Salmos y Salmos Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraren de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Salmos Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego, cuando él subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra he hecho fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Venida la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió. Pilato entonces le dijo ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo Inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Lucas y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí Marcos cuando pasó el día de reposo María Magdalena María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron mas él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían amén ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por mary becker eddy jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre la base espiritual de la curación mediante el cristo enseñó a sus seguidores que su religión tenía tenía un principio divino que podía expulsar al error y sanar tanto al enfermo como al pecador no pretendió tener inteligencia acción ni vidas separadas de dios a pesar de la persecución que eso le ocasionó utilizó su poder divino para salvar a los hombres tanto corporal como espiritualmente los discípulos comprendieron a su maestro mejor que otros pero no comprendieron todo lo que dijo e hizo o no le hubieran interrogado tantas veces jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser sus discípulos vieron ese poder de la verdad sanar a los enfermos echar fuera el mal y resucitar a los muertos pero la finalidad de esa maravillosa obra no fue espiritualmente comprendida ni siquiera por ellos hasta después de la crucifixión cuando su inmaculado maestro se presentó ante ellos vencedor de la enfermedad del pecado de la dolencia de la muerte y de la tumba el hecho de que el cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte en una época de despotismo eclesiástico jesús introdujo la enseñanza y la práctica del cristianismo y dio la prueba de la verdad y el amor del cristianismo más para igualar su ejemplo y poner a prueba la ciencia infalible de ese ejemplo de acuerdo con la regla que él estableció sanando la enfermedad el pecado y la muerte se requiere una comprensión mejor de Dios como principio divino el amor más bien que como personalidad o el hombre Jesús las escrituras nos informan que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios la materia no es esa semejanza la semejanza del espíritu no puede ser tan de semejante al espíritu el hombre es espiritual y perfecto y porque es espiritual y perfecto tiene que ser comprendido así en la ciencia cristiana el hombre es incapaz de pecar enfermar y morir el hombre verdadero no puede desviarse de la santidad ni puede Dios quien desarrolla al hombre engendrar la facultad o libertad de pecar un pecador mortal no es el hombre de Dios en la ciencia divina Dios y el hombre verdaderos son inseparables como principio divino e idea Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios por tanto el hombre no es ni mortal ni material Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales en ese hombre perfecto el salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto que es universal y que el hombre es puro y santo toda realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna lo que él crea es bueno y él hace todo lo que es hecho por tanto la única realidad del pecado la enfermedad y la muerte es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada hasta que Dios las despoja de su disfraz no son verdaderas porque no proceden de Dios aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad aunque parezca que es real y que tiene identidad la ciencia de la mente acaba con todo mal la verdad Dios no es el padre del error el pecado la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error hay que reconocer que la mente es superior a todas las creencias de los cinco sentidos corporales y que es capaz de destruir todos los males la enfermedad es una creencia que tiene que ser aniquilada por la mente divina la enfermedad es una experiencia de la llamada mente mortal es temor manifestado en el cuerpo la ciencia cristiana quita esa sensación física de discordancia tal como quita cualquier otra sensación de discordancia moral o mental la salud no es un estado de la materia sino de la mente tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud la ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre por lo tanto el principio divino de la ciencia invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad lo cual es la única base de la salud y así la ciencia niega toda enfermedad sana a los enfermos destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista no es una especie de infidelidad creer que una obra tan grande como la del mesías fue hecha en beneficio propio o en el de dios quien quien no necesitaba la ayuda del ejemplo de jesús para preservar la armonía eterna pero los mortales si necesitaban esa ayuda y jesús le señaló el camino el amor divino siempre respondido y siempre responderá a toda necesidad humana no está bien imaginarse que jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien un científico cristiano ocupa en esta época el lugar al que se refirió jesús cuando dijo a sus discípulos vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder velemos trabajemos y oremos para que esa sal no se haga insípida y esa luz no esté escondida sino que irradie y resplandezca hasta alcanzar la gloria del mediodía cuando lleguemos a tener más fe en la verdad del ser que en el error más fe en el espíritu que en la materia más fe en vivir que en morir más fe en Dios que en el hombre entonces ninguna suposición material podrá impedir que sanemos a los enfermos y destruyamos el error espero querido lector que te estoy guiando a la comprensión de tus derechos divinos la armonía que es tu legado celestial que a medida que leas comprendas que no hay causa fuera del sentido errado mortal y material que no es poder capaz de hacer de ti un enfermo o un pecador y espero que vayas venciendo ese falso sentido conociendo la falsedad del supuesto sentido material puedes hacer valer tu prerrogativa de vencer la creencia en el pecado la enfermedad o la muerte los deberes diarios por Mary Becker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos